Bienvenidos a una nueva entrevista desde el atelier. En esta oportunidad tenemos a mi querido amigo Ale Armaleo, colorista. Y vamos a hablar un poco de su trayectoria, de la importancia que es crear comunidad profesional para ponerse de acuerdo también, por ejemplo, en escalas reales, ¿no? Ayudarse mutuamente, aunque estemos compitiendo a veces, es bueno ser solidario con otros trabajadores y también hablar un poco de educación y por qué no, de toda su trayectoria profesional como un trabajador del color. Y bueno, Ale, bienvenido a este ciclo de entrevistas. Espero que estés cómodo en esta entrevista y contanos un poquito vos cómo empezaste en el mundo del cine, por qué puertas entraste. Bueno, tuve como... Gracias, gracias por esta entrevista. La verdad que esto que estás haciendo es genial. Aporta mucho a la idea en general que tengo de lo que hay que ir haciendo, de hacia dónde nos queremos mover. Y me sé, anticipando de esto, me parece que está bárbaro. Te cuento un poco esto que me preguntaste. ¿Cómo entro en el cine? Yo entro en el cine... Empecé, tipo, andando en el... Y no siendo muy bueno, entonces me dediqué a filmar cosas de skate, siendo muy chico. Y digo, eso fue mi acceso a la imagen, digamos. Como que las cámaras... La primera vez que agarré una cámara fue por filmar a mis amigos andando en skate y haciendo cosas por el estilo. Yo tenía 15 años, o sea, por el estilo. Estudié en una escuela técnica. Y otra cosa que me hizo darme cuenta de que la carrera industrial... La ingeniería... No iba a ser el eje central de mi desarrollo. Tuvo que ver con que en el último año de la escuela te permitían un día ir sin el uniforme. Fueron de camisa, traje... Y yo me asusté un montón. Dije, no, esto... Yo no quiero meterme por ahí. Pero toda la formación técnica, toda la cuestión de la electrónica y todo eso, estoy seguro que me fue muy útil la comprensión de las cosas que estamos haciendo. Pero bueno, tuve mi primer acercamiento a las cámaras como medio con eso. Después, por los hechos desafortunados de la Argentina, mis viejos se hicieron muy amigos de Ricardo de Ángeles, que es ícono de la industria acá. Ricardo de Ángeles. Sabés que se recorta un poquitito la conexión. Así que justo mencionaste a Ricardo de Ángeles, que es un pilar de la fotografía, ¿no? Claro. Bueno, él fue el que me agarró y me dijo, mirá, este es un fotomómetro, este se mira por acá, este se apoya acá, me explicó las bases de la fotografía. Y formarme... Voy a cerrar una puerta de acá, permiso. Dale, dale. Que entra ruido. A partir de eso decidí formarme en la Universidad del Cine, hice la carrera de iluminación y cámara. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Y durante la carrera de iluminación y cámara tenía la oportunidad, o tuve la oportunidad de estar becado trabajando en el departamento de edición. Eso también me permitió también acercarme a la imagen y la computadora. Esto era sido entre el 2003 y el 2006. Lo digital estaba todavía bastante en pañales. En esa universidad se filmaba en negativo algunos proyectos, algunos otros en mini-DB o esos formatos chicos. Se hacían transfer, se digitalizaban en un beta-cam, y a partir de eso se trabajaba. La formación dentro de ese departamento de edición, la verdad que no fue muy grande en cuanto a la información que se me dio, la experiencia que pude tener ahí, porque son tres años de estar sentado. O sea, la mañana cursaba y a la tarde estaba sentado en una computadora viendo imágenes. Y sin darme cuenta realmente, sin saber qué era lo que estaba haciendo, hice el color de proyectos, pero sin tener idea que lo que estaba haciendo era un oficio. De casualidad, digamos. De casualidad. Y pasó algo. Hubo un caso puntual que me lo acuerdo mucho, que es una directora que sigue laburando un montón, que se llama Jasmín López, que hizo un corto que era un plano secuencia. Yo era el editor de ese corto. Y seis, entonces se tiró un plano, me parece. O sea, no teníamos mucho que editar. Había que sacar los velos. Entonces, en las jornadas que tenía asignado ese proyecto, lo que hicimos fue ponernos a mover perillitas de las cosas para destacar, esconder, hilo y algo por el estilo. Y más tarde me enteré de que eso que había hecho era el color de un proyecto. Después también de la mano de Ricardo de Ángeles, cuando termino prácticamente como una sincronicidad grandísima como el de cursar la carrera, me dice, che, tengo un amigo que se acaba de ir de un laboratorio, está trabajando con computadoras y necesita un junior, era alguien a quien enseñarle, él es colorista y no sé qué. Yo dije, ok, ¿qué es un colorista? Y entonces fue una entrevista y me encontré con Gonzalo Bubis y Alejandro Pérez. Gonzalo Bubis es el actual dueño de alta definición argentina. Y Alejandro Pérez es otro de los pilares del cine argentino. Un colorista, por lo que yo entiendo. Ale Pérez, sí. Formó un montón de gente. Y también en mi imaginario, y por las cosas que me estoy enterando y que me contó y todo, es uno de los primeros coloristas que se salen del rol meramente técnico de hacer que la imagen responda a lo que hay enfrente de la cámara para agregar un criterio estético. Una intención creativa sobre esa imagen. Lo que él contaba... Ale Pérez fue la primera persona que hizo un transfer. Creo que fue La Ciudad de la Furia, si no recuerdo mal. Un telecine y es el personaje central del color electrónico, digamos. Obviamente que hay antecesores en lo fotoquímico, pero fue la vanguardia siempre del color y el colorista más cotizado de su tiempo. Inclusive cuando empezaron a aparecer, a popularizarse el color, seguía siendo la estrella del color, digamos. En la escuela que yo tuve, que se llamaba Punto Cine, el aula digital se llamaba Ale Pérez, en honor a él, digamos. Es el colorista obligado de referencia en Argentina, por lo pronto, y que también marcó un estilo visual en toda Latinoamérica con esta creatividad aplicada que vos decís que tiene el colorista. No es simplemente corregir el error fotográfico, sino dosificar. Claro, ese concepto bien argentino que no se maneja en otras latitudes, porque en España le dicen estalonar, y en Argentina le decimos dosificar. Dosificar el color, ¿no? El color grading nosotros le decimos dosificar. Así que él se animó a dosificar, a meter cucharas ahí. ¿Y vos aprendiste de él en Alta Definición Argentina, después de que Ale haya dejado Metrovisión, calculo yo? Ale había dejado, armó Alta Definición Argentina, que básicamente fue la primera empresa a escala que hacía películas digitales y hacían todo el circuito. Alta Definición, las películas alquilaban los equipos y tenía el ala de postproducción, estábamos con él, con Maxi Pérez, que sigue estando en Alta Definición. Y nada, estaba todo el equipo de cámara. Había como un soporte súper interesante. Muy bien. Después de eso, Alta Definición estuvo ahí como una pequeña situación que se desarmó y quedó configurada más o menos como está ahora, pero junto con Alejandro Alescano, quien también trabajé en Alta Definición, nos fuimos a Cher Revolution, en donde seguimos formándonos. Hablo en plural porque somos muy hermanos, o sea, tenemos las carreras muy calcadas, es hermoso. ¿Tu alter ego femenino? Sí, y se llama Alejandra, y quien no se llama Alejandro. En un momento fue un quilombo. En Cher Revolution, cuando nos mudamos, además el dueño de la empresa se llamaba Alejandro Iturmendi. Creo que en un momento llegamos a ser cinco o seis Ales. Ale, ale, ale. Sí, era como bastante complejo. Pero bueno, la cuestión es que en Cher Revolution estaba Jorge Russo, que es, me parece hoy, uno de los coloristas tan característicos, con criterio, carácter, y en boga también. Es el preferido de todo. En él venía de posiónica, con otro transfer, también uno de los pocos telecines que había en Argentina, y era competencia directa, digamos, de lo que era Metrovisión, donde estaban Ale Pérez junto a Edu Sierra, y digamos que son parte importante de la historia del color en el país. Y en Cher Revolution Post tenían la singularidad de usar un escáner, me acuerdo, para obtener la película, y no era un transfer, sino que era una especie de flujo de trabajo tipo datacine, donde vos escaneabas, y tenías a veces hasta más información que lo que podías sacar de un telecine, porque el escáner va más profundo, y tenías que corregir en un entorno 100% digital la imagen con qué aplicaciones utilizabas en ese momento. En ese momento había dos salas, una con un Resolve, antes de que Resolve sea de Blackmagic, Da Vinci, le podríamos decir en ese momento, y un Scratch. Los dos, exactamente, alimentados por el escáner. La época de Cher Revolution cae muy en la bisagra entre las cámaras de cine digital y las cámaras de cine tradicional, podemos decirle, o que funcionan con negativo. Entonces fue como un traspaso interesante, porque nos tocó, me tocó particularmente a mí también, trabajar con negativo digitalizado. Nunca trabajé con negativo y punto. Vos trabajaste con intermedio digital, digamos, hay como una confusión terminológica sobre qué es el DI, el Digital Intermediate. En la época que era todo fotoquímico, vos tenías un negativo que tenías que positivar, y si lo mandabas a la sala, ya está, se acabó el flujo de trabajo. Entonces había dos películas intermedias, que era el interpositivo y el internegativo. Y el color timing era controlar luces para copiar el interpositivo ya con una intención de color, y agregarle algo de color en el proceso de color timing. Eso se reemplazó después con el escaneo del negativo y la colorización digital, pasando a ser el intermedio digital, Digital Intermediate. Entonces hay una generación muy chiquitita de coloristas que trabajaron con ese flujo de trabajo y, por lo que estás contando, vos sos uno de los pocos que trabajó en el cotidiano con el proceso de Digital Intermediate. Sí, habitaciones llenas de cajas de negativo. Un laboratorio. Un laboratorio, sí. Pero bueno, sí, es... Bueno, en Argentina estaba Cher Revolution, con un escáner de cine color, y no sé si Metrovisión tiene un escáner, pero digo, no había mucho de esto, y bueno, caí en ese lugar, y Jorge Rúz, que él le sabía sacar bastante el jugo a ese material, nada, me dejó ver cómo trabajaba, y ese tipo de cosas, que es la forma, me parece, para mí, en la que me terminé formando. Sé que vos te nutriste de los coloristas de referencia del país, porque Ale Pérez por un lado, por el otro Jorge Rúz, digamos, no pudiste tener más suerte. Sí, le podríamos decir suerte también. Pero bueno, fue siendo así, es muy loco, porque para mí, hoy con el diario del lunes, es así, no es que le estuve una virgen o algo por el estilo, salió de esa forma, afortunadamente, sí, no sabía qué nombre ponerle, pero bueno, qué sé yo, acá estoy, después de un buen rato, y medio la premisa de Pérez, después de pasar de esas dos empresas, empecé a trabajar independientemente, la tecnología lo empezó a permitir, porque ahí sí ya lo digital empezó a hacer como una erupción más grande, empezaron a aparecer las cámaras de cine digital, el DCP también, el DCP. Bueno, el DCP, el DCP apareció también, claro. El DCP hizo que desaparecía la copia de sala. Desaparece la copia de sala, desaparecen los intermedios, desaparece el negativo, y aparecen, digamos, una cantidad de nuevos coloristas impresionantes, la popularización del oficio también, y la necesidad ya intrínseca de cualquier producción de tener que corregir color. Hoy todos sabemos que hay que corregir el color al material. en otra época no había esa conciencia, y corregir color era como una especie de... algo muy reservado para la publicidad, y para los grandes presupuestos. Hoy en día ya todo se corrige color, es más, esta entrevista voy a tener que corregir color de tu cámara, porque... Y bueno, y ahí... Jame lindo, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, ya empezaste a trabajar independientemente, ¿y cómo te montaste el chiringo, digamos? El chiringo también, podemos decirle suerte, o andás a ver qué, vinculándome con Gabriel Mongardi y Andrea Dibaja, que entre ellos dos tienen una empresa de llamada 8, que se dedica a hacer VFX. Para mí también ellos son referencia en ese mundo. Gaby la verdad que tiene muchísimo oficio, y muchos skills y trucos como para él solo hacer el trabajo que ellos enteros, o sea, con su, no sé, versatilidad, logra resolver cosas, es muy criterioso, y eso le permitió, nada, estar muy bien posicionado, y entre los tres, bueno, Andrea es quien lo produce, y entre los tres agarramos, alquilamos un espacio, y empezamos a trabajar, el primer trabajo que hicimos, tipo, nos turnábamos a la... básicamente, él tenía una computadora, y nos la turnábamos, con Gaby, nos turnábamos, tipo, bueno, ahora te toca a vos, intenta hacer el color en la misma estación de trabajo, porque lo fuimos haciendo todo muy gota a gota, y con... ¿cuántas? 6, 7, 8, no sé hace cuántos años, un montón, y bueno, ahora estoy en este espacio mismo, que trabajamos también los tres juntos acá, los equipos se achican, y no se achican más que lo que somos, somos tres, no podemos ser más chicos, si hace falta agrandarlos, agranda, pero en general, nos manejamos entre nosotros, encontramos también, al ser pocos, una forma muy dúctil, de... un workflow que nos permite responder muy rápido, debido a todas las... de los clientes, y más en el mundo de la publicidad, que es todo tan inmediato, nada, trabajamos súper cómodos, y la verdad que... Claro, pero además de publicidad, lo que veo yo, es que tenés un currículum de cine increíble, porque vamos a compartir un poquitito, los trabajos que están en IMDB, tenés una cantidad de trabajo de largo, también impresionante, muchísimo, la verdad, ¿cuántas películas te vas hechas? No las conté. No parás de elaborar. unas cuantas, bastante, sí. Sí, el cine, hace tres años y pico, empecé a ir a México a trabajar, a modo de... en realidad, me di cuenta de que me juntaba con directores, en la sala a trabajar, y todos venían con cuentos de los lugares a los que se fueron a filmar, y las aventuras de sus paseos, y cuestiones por el estilo, y es como, viste, diciendo, pero el colorista no viaja, el colorista no va a viajar nunca, si no hago algo al respecto yo, me voy a quedar acá, ya sé que mi oficio es bastante esclavo de las capitales, porque necesitamos conexiones a internet, estar cerca de los clientes, y no sé, para moverme, y a partir de eso, y una propuesta que apareció, me fui para México, empecé a ir para allá, y separarme de acá, y tener como momentos de, este, más, este, como disociar un poco, este, lo que estoy haciendo todo el tiempo, que es como que todo siempre sube, al estar sentado acá, el trabajo es cada vez más, y al poder tener esa oportunidad, me di cuenta que, hago publicidad, para poder tener los equipos, falta, para poder hacer películas, y, o sea que tu pasión, digamos, principal, es, poder contar historias, y esas historias, necesitan de una duración mínima, y la publicidad, no te está permitiendo, digamos, contar tanto, entonces, te usas como, como trampolín, la publicidad siempre es un buen lugar de ensayo, de experimentación, tenés muchos recursos, tenés excelentes ópticas, y, excelentes fotógrafos, con recursos, como para, para después poner en práctica, lo aprendido en publicidad, en, en, en medios que tienen mucho menos recursos, como el cine, la verdad que el cine, digamos, tiene, lamentablemente, muchísimo menos recursos que la publicidad, y, y aunque yo, a mí, a mí no me gusta la publicidad, en el sentido social, ¿no? que función cumple, siempre me, ha servido a mí también, para, para aprender del audiovisual, ¿no? Es una paradoja, que todos tenemos que vivir con ella. Sí, a mí, obviamente, me jugó un rol fundamental, todo con, lunes, porque me doy cuenta, después de haberlo hecho, pero, que esto, que la publicidad, lo que me permitió fue, trabajar con, grandes directores, grandes directores de fotografía, con equipos, con los, los, los artefactos técnicos, punta de tecnología, todo ese tipo de cosas, que, me permiten, y además también, hay algo muy importante, en la publicidad, que, que destaco, de ese entrenamiento, que es, el contacto con esas personas, en donde, le preguntás, ¿y acá qué hicieron? ¿y acá qué pasó? ¿y acá qué pasó? ¿y acá qué pasó? ¿y acá qué pasó? No sé qué, entonces, te empiezas a nutrir de una información, de qué son las cosas que pasan en el set, y qué es lo que necesitas, para llegar al resultado que están buscando, que está, es, es muy productivo, porque lo que tiene la publicidad, es que, terminás un comercial, entonces, en una semana, podés hacer un montón de comerciales, y cruzarte con un montón de gente, y escuchar un montón, de, de experiencias distintas, y me parece que hay una riqueza, este, muy grande, para después, cuando me tome sentar a hacer, mi caja de herramientas está tope, como, qué, qué onda, y lo que tiene también, en el cine, me parece, que es relativo también, a muchos recursos como la publicidad, es que, requiere, de herramientas muy específicas, muchas veces, para resolver cosas, y la forma de llevarlas a la práctica, muchas veces, tienen que ver con lo que se ha aprendido, en la publicidad, entonces, hay como un equilibrio, que se mantiene, que a mí me parece, interesante, si hay algo que me gusta de la publicidad, es eso, es como la, el abanico, la versatilidad de cosas, que hay en el medio, de eso, porque también, no te aburrís con la publicidad, digamos, no, para nada, para nada, hay algo que me, que me doy cuenta también, que es que, hay un montón de proyectos, que no alcanzarían nunca, a tener un proceso de corrección de color, porque no era, y que como la publicidad, genera, me genera a mí, unos recursos, que me permiten tener los equipos necesarios, para hacer esas películas, muchas veces, o muchas de las, cuentan como con eso, como que termina, también habiendo como una desviación, ahí, de los recursos de la publicidad, hacia el cine, en el medio me encuentro yo, y encuentro a mi satisfacción, eso, lo que decías vos, contando una historia, con una duración más larga, y también se establecen vínculos, con las personas, con las que trabajo, en las películas, que son distintos, a los que se establecen, en publicidad, generalmente, en publicidad, la verdad que la diferencia, para los que trabajamos, del cine, entre publicidad, y, y, y cine, o series, el personal es el mismo, digamos, el equipo técnico es el mismo, que va de un tipo de producción, a la otra, te permite conocer un montón de gente, la publicidad, y lo que cambia, capaz que es, guionista versus creativo, digamos, pero, hasta los directores, intercambian, entre el género de la publicidad, y el género del cine. Sí, son, la verdad que me parece igual, no son la mayoría, o sea, no, está, hay bastante, está bastante diálogo, así hay directores de publicidad, que hacen películas, este, pero hay muchos más directores de cine, que no hacen publicidad, y entonces, me encuentro con eso, con que la publicidad también me permite agarrar, y hacer también, digo, si, si ves ahí que tengo un montón de largos, debo tener dos o tres montones de videoclips, que también son como, este, para mí como otro lugar de ensayo. Claro, en el videoclip te la jugás, me parece, ¿no? Que es el lugar donde decís, acá canto, canto, falta envido, quiero, vale cuatro, y a veces tenés una mano muy mala en la mano, a veces tres o cuatro, sí, pero tenés que jugar igual, y está bueno eso, digo, es el ejercicio, también, y también hay algo que pasa, que es con, a través del paso del tiempo, te vas encontrando también, con, este, producciones cada vez más pulidas, entonces, la materia prima que recibo, es cada vez más interesante, y el resultado del trabajo, también se crece exponencialmente, digamos, que, no, no es independiente de mi trabajo, del resultado, hay un montón de gente metida ahí, y bueno, no depende únicamente, de, de lo que yo haga ahí en el medio, no, cuando la foto es buena, es difícil arruinarla, ¿no? Pero, pero bueno, lo podés hacer también, también podés arruinar una foto con el color. También la podés quedar, sí, sí, o por lo menos preguntándote, viste, si subís esto, a ver, vamos de nuevo, claro, y capaz que no fue así, capaz que no fue, pero bueno, eso, como que entre, todas las, este, partes de la industria, en las que podría trabajar, creo que más o menos trabajo, joda, digo, cine, documental, videoclips, comerciales, como que todo le da de comer, a lo otro, yo creo que los feedbacks que también recibo de la gente con la que trabaja, también son las cosas que me terminan puliendo, creo que los feedbacks más profundos que recibí, no están relacionados con los que mejor se ven, digamos, que son los que me hacen replantearme la forma de trabajar, como mirar para otro lado, probar cosas nuevas, cosas por el estilo, generalmente tienen mucho más que ver, tienen mucho más que ver con el vínculo que genero con las personas con las que trabajo, que el material en sí, interesante, también, este oficio es mi herramienta para vincularme con el mundo en algún punto, ¿viste? Entonces, ¿y un poco de relación es mejor, digamos, fotógrafo con el director o no haces distinciones, digamos? Y ahí voy a las personas, hay casos en los que, o sea, no es el oficio de la persona, me parece, súper bien, pero no tiene que ver con que sean el director, con los de Géminis, por ejemplo, ya te da un poco igual, ya te fijas en el código, me fijo que, claro, vos de qué signo sos, querido, claro, no, la verdad, no le apunto a eso porque no conozco nada de ese mundo, pero sí me doy cuenta de que hay afinidades, y que está bueno profundizarla, porque también a partir de ese vínculo que estableces con esa persona, que no, digamos, particularmente, sí se profundiza en el trabajo, y entonces a lo largo de los proyectos, se siente como el resultado es cada vez más pulido, como cuando la otra persona se comunica de la misma forma, entonces cuando la otra persona te tira una punta, vos sabés cómo recogerla, y cómo hacer impactar eso en la imagen, y que los feedbacks estén cada vez más cercanos a donde queremos llegar. Y sí, porque se trata de narrar, siempre se está tratando de narrar, el arte es el mismo, a veces tiene funciones diferentes, pero siempre estás tratando de comunicar, y lo mejor que podés hacer es comunicarte bien con el creador, con el que te está trayendo un producto creativo, y vos tenés que interactuar con él, y en ese momento, digamos, donde vos empezás un trabajo, ¿qué es en lo que general, cómo empezás, digamos, cuál es tu estrategia general, ¿no? ¿Hacés una propuesta a color de la nada? ¿Trabajás sobre la referencia que te pueden traer? ¿Cómo elegís? Bueno, ahí me encuentro de nuevo con las particularidades de cada proyecto, en donde tenés la que dice qué es lo que quiere, de alguna forma, que puede ser con referencias de otros materiales, que eso muchas veces es complejo, porque esos otros materiales están rodados en otras condiciones, y tiene funciones para donde quieras verlo, también está el que viene con una imagen de lo que se rodó retocada, y lo usa eso de referencia, hay directores de fotografía que vienen con un DRX, o un LUT, o algo por el estilo que fabricaron ellos, o que les gustó, y que quieren trabajar encima de eso, y está el que te dice, no hacemos, dame algo. Me ha tocado, digo, de gente que aparecieron porque vieron mi página, porque escucharon, porque algo por el estilo, que me han dicho, hace eso que haces vos, que yo no tengo muy claro eso que hago yo, porque está atravesado por todo esto que te decía antes, claro, como que, no sé, en un proyecto, lo que hago yo fue interpretar algo que me contó alguien, en otro proyecto fue interpretar y adaptar algo que me mostró alguien de otra película, fue ajustar el trabajo que ya vinieron haciendo desde el rodaje, con un LUT en el set, y no sé qué, a que sea uniforme y prolijo, porque toda la producción ya está contenta con ese resultado, y bueno, vamos para allá. Hay una parte en donde, funcionar como las manos de alguien, que usa sus ojos, hay un caso muy extremo, que es que sos el mouse de la otra persona, que es una frase que usas vos, que es el tipo de mouse, que eso lo separaría de otra etapa, en donde el otro sabe qué quiere ver, pero no sabe cómo ejecutarlo, que tiene que ir contando cosas, y no importa tanto lo que yo quiera contar ahí, porque esa persona está queriendo probar algo. Válido también, porque no sabe usar el aparato, o sea, estamos como congenera ahí, y si me doy cuenta rápido de que esa es la función, o si lo expresa, está todo bien. Y la otra es, que yo sea mis ojos y mis manos, y proponga cosas. Y a partir de eso, en general, en los proyectos, lo que trato de hacer es, rápidamente, poder mostrar una pasada de la pieza, durante el proceso, prefiero privilegiar la velocidad, y darle muchas pasadas al material, antes que detenerme mucho tiempo sobre una toma, que hacerlo, porque si hay que hacer un montón de ajustecitos, va a haber que tener un montón de tiempo sobre eso, pero en las primeras pasadas, tratar de hacer corridas, lo más rápido que pueda, no apurándome, sino como dedicándole el tiempo que corresponde, pero, dedicándome, en algo. Como diciendo, esto, después se va a ir acomodando, claro, entonces yo pienso que es, como peinar una rasta, no vas a dejarla, tenés que darle un rato, hasta que se afloje, y después en algún momento puede que quede, o hasta que se caiga, pueden pasar un montón de cosas, sí. Y vos trabajás con asistentes, digamos, porque todo ese trabajo preliminar, que estás contando, lo podría hacer un asistente, ¿estilás trabajar con asistentes? En este momento estoy trabajando, en la formación de un asistente, Roy Bermúdez, que es alguien que viene formado ya, del mundo DIP, que también se formó en la universidad, y tiene como su formación con la imagen, como bastante consistente, tiene una buena carrera, con respecto a eso. A mí le mandamos un saludo, a mí me ayudó a hacer, las primeras emisiones del atelier, para unas demos de mística. Ah, mitad, sí, sí, está muy, es súper, y activo eso, la verdad que me se va, y lo que encontré, ya he intentado formar gente, para que, para poder desparramar un poco las tareas, y poder pensar en otras cosas, pero es bastante complicado, porque la verdad, que el trabajo, terminó, sentado, en frente a una computadora, en una sala, bastante oscura, a mí me gusta mucho, afuera, me gusta mucho, el parque, el verde, el río, el mar, o sea, lo disfruto un montón, pero bueno, mi oficio tiene esto, que sé que es pesado, como, gente que me dijo, che, quiero que me entrenes, ha venido a, y no, 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 che, esto es mucho para mí, tanta computadora, no puedo, y la verdad es que es mucha computadora. Roy tiene la curiosidad, y esos factores imprescindibles, para, para poder estar en estas, y la verdad que estamos haciendo prácticas, como para que él pueda, este, hacer ese piso, que además, en un futuro, diría que casi que, va a ser imprescindible, para la producción de series, que la misma persona haga todo el proceso, yo lo veo inviable, me parece que es algo que va a ser muy pesado, por un montón de cosas, pero que además también, si querés, eso de que es inviable, que la una sola persona, también es interesante, que permite, un terreno fértil, para que se forme más gente, como asistente, y posteriormente, como colorista, o lo que le den ganas de hacer, en esas áreas, y no sé qué, pero, la forma de formarse, más allá de poder agarrar, y tomar cursos, y estudiar, y ver tutoriales, y leer, y todo lo que sea, es sentado, y con cosas reales, yo me siento en una computadora, con cuatro imágenes, y es como si quisiese, aprender a escribir, y vaya empezando con la A, después con la B, después con la C, como que no, necesito contar, o sea, un relato, alguien que me esté, tirando líneas, para entender, hacia dónde tenemos, necesario eso, y es un trabajo, y es un tipo muy grande. Está bueno aprender a leer, ¿no? Está bueno aprender a leer, claro, así se hay que formarse. ¿Vos qué tipo de tareas, digamos, son las que podrías derivar, a un asistente de color, digamos, ¿qué es lo que haría, un asistente de color? Yo creo que eso empieza, conformando, cada estudio, tiene su forma de hacerlo, y me parece que es importante, que eso esté bien transmitido, después nivelando el material, que sería como en el cine tradicional, hacer un transfer, una luz, para que la toma de aire, esté bien expuesta, que la que quedó muy cálida, por algún motivo, que excede al rodaje, vuelva a su neutralidad, y cosas por el estilo, y después también, trackeando los elementos, que hagan falta, previa conversación, o por particular, como para que el asistente, pueda entender, qué es lo que tiene que trabajar, puntualmente, y que no trackee al pedo, porque la verdad, que para qué, más o menos esas tareas, creo que son, como la base imprescindible, para que después, pueda venir yo, y aplicarle a todo eso, un grupo, y hacer un desarrollo estético, sobre algo que, esa escena, le aplico el truco, que se me ocurra, y ya más o menos funciona, en todos lados, siempre va a quedar, una pata más corta, que tenés que ir a ajustar, porque, no es perfecto, nada, este, que no tiene que ver, con, 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 el asistente, sino que tiene que ver, con la naturaleza, de la imagen, y los sensores, y todo, y te rompe todo, viste, como que, hay determinados tipos, de planos, que, que los tenés que razonar, de otra manera, no hay manera, de hacer continuidad, ni nada, tenés que ahí, ser creativo, sí o sí, y bueno, entonces, recapitulando, digamos, para que quede claro, un asistente podría replicar el montaje, ¿no?, a través del conformado, después, hacer una continuidad, sin intención, digamos, de luz, sino simplemente, hacer que todo transcurra, en un mismo espacio de viajete, o la misma puesta, y que no hayan saltos, entre planos, y después, todo el trabajo de rotoscopía, que implica calcar, figuras en movimiento, para poder aislar, determinadas cosas, que son importantes, para el, para el, dosificado futuro, ¿no?, que, que tiene que ver con, ya tener la máscara, de la, de la ventana, o de, o de un producto, de publicidad, etcétera, y empezar la sesión color, con ese trabajo, ya, ya terminado, lo cual te ahorra, te ahorra tiempo, a vos como colorista, y por otro lado, te desgasta menos, que la relación que tenés, con el proyecto, ¿no?, porque, cuando, empezás un trabajo, de manera, fresco, estás fresco, y si ya, tenés problemas en el conformado, te vas desgastando, desgastando, y cuando llega la hora de color, te querés ir a tu casa, tipo, bueno, basta, no tengo ni ganas de corregir, con todos los problemas que tuve, a tu hora. Sí, intento, yo cuando trabajo solo, intento, bajar el otro, para, no estar cargado, de toda la cuestión técnica, muchas veces, el conformado, no toma más de 10 minutos también, si es algo que está testeado, y funciona, no tendría por qué fallar demasiado, pero, puede fallar, y hay que curtirse en eso. Documental, por ejemplo, ¿viste? una serie de 10 episodios, con un montón de material de archivo, y, agárrate, ahí empieza, ¿no? que viene de restauración, algunas cosas y otras, y conformar eso, es complejo, ¿no? Y está bueno, tener conciencia de que, para entrar al mundo del color, no está mal pensarse, ¿no? auto percibirse como asistente, al principio, y optar por eso, y hacer bien esas primeras tareas, para conseguir rápido trabajo, y estar cerca de un colorista, que tiene más experiencia, y mirarle la mano, mirar la muñeca, a ver qué es lo que hace, en los casos reales. Sí, perdón, decime. No, y, yo sé que vos, tenés también un montón de trabajo hecho, en México, contame un poco, cómo haces para, para trabajar, en dos países a la vez, si trabajas remoto, cómo, cómo, cómo haces. Lo primero, que hago, obviamente, salvo, pandemia, es, estar viajando, tres, cuatro meses, en un lugar, y en otro. Eso, me parece, genial, o sea, si lo pensara, como un negocio, no sé si es muy buen negocio, realmente, pero, no lo pienso de esa forma, y la verdad que, me da, me da, y eso, me da ganas de, seguir haciendo lo que hago, porque si no, como que te estancas eso, y, vincularme, con mis colegas, también me renueva muchísimo el área, que es algo que hago tanto acá, como allá. En México, también me reuní con, tres colegas más, con Jesús, Lisa, y, Ana Montaño, este, y, montamos un estudio, entonces, tengo una ventana abierta allá, o sea, tengo un estudio allá, que me permite, en los casos que son necesarios, mandar al cliente a mi sala, con un asistente de aquel lado, que se encarga de lo técnico, que haga falta, y, situación, este, y entonces, yo tengo, allá una pantalla, que, en la que confío, digamos, y un equipo en el que confío, tiene espacio en el que confío, esa es una de las formas de trabajar, remotamente, se puede trabajar, de un montón de maneras, me apoyo mucho, en una plataforma, que se llama Frame.io, que, además de permitirte compartir las cosas, y que la gente ponga sus comentarios, sobre el frame en cuestión, haga dibujitos, y que, la comunicación sea mucho más clara, otra cosa que permite también, es, que, o quien sea, que está del otro lado, pueda ver ese material, en un montón de pantallas distintas, que generalmente, es el lagón débil de la cadena, que es cómo se va a ver acá, y con, en donde, al hacer esa práctica, y, y ponerla en evidencia, encontramos cuáles son las diferencias, y entendemos, que funciona así, y, corroboramos, que, la intención que tuvimos, se sostiene, en la plataforma, puede decir, si ponés una pantalla al lado de la otra, y las comparás, palmo a palmo, tenés muchísimas, posibilidades, de, disgustarte un rato, o pensar que hay algo, que hay algo que está mal, y que no hay nada mal, o distinta, yo tengo que confiar, en la pantalla de aquel lado, mi pantalla de aquel lado, y la de acá, yo sé que responden iguales, porque están calibradas, bajo los mismos parámetros, pero después el teléfono, la computadora, el iPad, la tele de la casa, lo que sea, se van a ver distintas, y bienvenido sea, porque de eso se trata, digo, no vamos a calibrar los monitores, no va a suceder eso, bueno, pero, pero, ¿vos haces sesiones remotas, digamos, haces sesión remota, de color? Sí. O sea, que tenés aplicado el material, sí, ahí va, sí, eso se puede hacer, depende, de las necesidades del proyecto, como que lo escalamos, dependiendo, de la necesidad del proyecto, tiene que estar la gente sentada ahí, y están, necesitando, ver el material, en alta, y, y, y como con, toda la chicha que se le pueda poner, una sesión remota, lo que se streamea, son los controles de la interfase, entonces, el streame es bastante liviano, el material en alta, está en las dos salas, entonces, lo que se ve, es el material crudo, más el color, no hay, es lo mismo que veo yo, exactamente lo mismo, de esta forma de trabajo, que también sería sincrónica, para darle un nombre, que es streameando, una pantalla, que es, más o menos, un zoom más sofisticado, o alguna, hay un montón de herramientas, para hacer esto, que permiten que el lado, del otro, pero, fuera, de, un entorno, calibrado, porque en este caso, lo que está pasando, cuando streameas, es que, nada, tenés a una casa, con un iPad, a otro, en otra casa, con una computadora, y entonces, y hablar del ancho de banda, yo te escucho a vos, y cada X tiempo, se cortan unos cuadros, si eso te pasa, es un bajón, pero, disculpas, a la gente, que está mirando, pero, si eso te pasa, haciendo playback, de una pieza, audiovisual, que hay que probar, es, es inaceptable, así que, lo mejor es transmitir, eso se apoya, sobre el frame I.O., claro, cuando hacemos eso, lo que hacemos, o sea, estamos, en, a grandes rasgos, bien, se hace un render, se sube, y entonces, lo ven, este, ya en una calidad, más aceptable, eh, y pueden verlo en play, con su sonido, como corresponde, y a partir de ahí, hacer observaciones, lo que, lo que te decía antes, de hacer pasar, hacer la primer pasada, tratar de hacerla rápido, uno de los objetivos, que podamos ver la pieza en play, porque cuando vas de un frame al otro, pasan cosas, que nada más te van a pasar, yendo de un frame al otro, y que el que consume, lo que estamos haciendo, si está yendo de un frame al otro, a otro, tiene un asuntito, que trabajar, y no sé qué le pasa, no conozco a nadie, que lo haga realmente, salvo nosotros, por algún caso en particular, pero, nos quedamos callados, hay que verlo corriendo, fluido, sin interrupciones, sin un lag, de que la internet, no sé qué, entonces, es importante considerar eso, y la otra forma, que también, con la que trabajo remotamente, es, hay gente con la que ya tengo desarrollado, una confianza, en donde directamente, le mando frame al dos, no hay algo sincrónico, es asincrónico, yo trabajo, les mando cosas, me hacen comentarios, los ajustamos, seguimos trabajando, entonces, hace que sea más laxo, la hora, capaz que es, un poco más de tiempo, la presión es distinta, y también eso permite, este, que le llegue, a un montón más de gente, de agencia, como puede, puede distribuirse, de otra forma, de material, y, nada, son todas formas, en las que termina sucediendo, me pasa lo mismo, cuando estoy allá, para acá, y, todos estos métodos, salvo por tener, una sala propia, en, en México, este, salvo también, con otros lugares, me toca trabajar, para Estados Unidos, para algunos países de Europa, para algunos otros países, de Latinoamérica, como, termina, siendo una herramienta, que se abre, a continuación, y además, todo eso, de una forma, imprescindible, o sea, hoy en día, más allá de que estemos, en la misma ciudad, hay que hacer, sesiones, hicimos, varios trabajos, de esa forma, digo, todo el equipo, en la misma ciudad, pero cada uno, en su lugar, sí, y respecto a formación, digamos, si tuvieras que, aconsejar, digamos, a alguien, que quiere, meterse en este oficio, ¿qué le recomendarías, cómo le recomendás empezar, o en qué interesarse, cuáles serían los primeros pasos, que le aconsejarías? Primero, tiene que prenderse un poco fuego, tiene que encontrar, ahí, como, el color tiene algo que es muy romántico, me parece, el titular, colorista, y no sé qué, es muy romántico, lo que les contaba antes, digo, después, resulta que estás sentado, enfrente de una computadora, un montón de horas, y no haces a tiempo a responder, después trazan otras cosas, y yo qué sé, y además, hay otro problema, que es que se mezcla, eso romántico, hace que del otro lado, se sienta como que, no produce un esfuerzo, digamos, como que, ah, pero si te gusta, o sea, como que no pesa, pero, tiene, obviamente, después, yo ya me di cuenta, después de la novena hora, de estar sentado, me empiezo a poner, súper cabrón, no quiero saber más nada, pero son nueve horas, ya es un montón de tiempo. Sí, 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 te vas cabreando. Es como tratar de, probar, esa curiosidad, después, vos estás dando unos cursos, que para mí me parecen fantásticos, que no sé, no he visto eso antes, este, y me parece que está buenísimo, poder formarse con alguien, que, yo, esto que conté recién, tuve la fortuna, de que alguien me explicó, cómo hacer las cosas, de alguna manera, las dos personas, que mencionamos, tanto Alejandro Pérez, como Jorge Russo, son personas, que vienen, de, el laboratorio, de una tradición, más lejana, a las computadoras, entonces, todo lo de las computadoras, para ponerle un hermoso nombre, me tocó aprenderlo, de alguna forma, solo, teniendo algún conocimiento, pero, también, tutoriales, y leyendo, equivocándome, y no sé qué, generalmente, me di cuenta, también, con el diario del lunes, de que, yo, me acerco, a las cuestiones, primero solo, pegándomelo un poco, en la jeta, y después voy y veo, cómo lo resuelve alguien, que sí sabe, le pregunto, digo, me pasó esto, me tocaba preguntarle a alguien, o, hoy en día, puedo buscar un tutorial, y resolverlo, rápidamente, me cuesta mucho terminar los tutoriales, igual, me pongo manija, y digo, ah, bueno, ya entendí, vamos, esto alguna vez, lo conversamos personalmente, a mí me pasa, como músico, por ejemplo, que me encanta, el estudio de la música, pero, creo mucho, en que, cuanto menos influencia, mejor, entonces, prefiero a veces, no, no, no saber, cuáles son los acordes, de ningún tema, y no aprendérmelos, de memoria, y tratar de, en el momento de crear, digamos, de que aparezca espontáneamente, después resulta que te das cuenta, de que te la pasas plagiando, tema que conocido, diciendo, che, esta secuencia, uy, esto me suena a algún lado, pero bueno, en algún momento, hay, hay, una inspiración, que uno tiene que encontrar, en el silencio, ¿no? en, en, en estar totalmente solo, frente, frente al proceso creativo, y, a veces es bueno, no, no, no tener, interferencias, de pensamientos ajenos, y tratar de desarrollar, la originalidad, ¿no? Y, un poco hablábamos eso, el otro día que nos vimos, sobre, sobre, está bien, está todo bien con aprender, pero en algún momento, somos autodidactas, incluso cuando estamos aprendiendo, somos autodidactas, no hay, en realidad, una paradoja de la, de educación, no hay manera de enseñarle al otro, el otro es el que aprende, lo que puede, ¿no? Entonces vos mostrás algo, y el otro crea un conocimiento a partir de ahí, ¿no? Porque el otro está creando el conocimiento, no es que vos se lo inyectás y decís, bueno, le meto acá la memoria, ¿viste? con tipo Matrix, track, y ahora colorista, ¿viste? No, no hay manera, encima, el color tiene esa capacidad de abstracción, ¿no? Eso que vos decís de romanticismo, qué sé yo, ahí arriba están ciclando diferentes teorías del color, ¿no? Y son modelos de comprender el color, donde hay poetas mezclados con científicos o con protoscientíficos, y digamos que el color da mucho para hablar de cuestiones ontológicas y filosóficas también, y se enriquece por muchos lugares porque es un fenómeno como las esencias, ¿no? El color, yo lo relaciono un poco a ciertas esencias, ¿no? no olfativas muchas veces, y como que pertenecen a la forma, pero además son entidades que no, que se van de la forma, ¿no? Entonces tiene esa cosa medio metafísica el color, que es interesante conservarlo, no perderlo, no tratar de intelectualizar demasiado por momentos, ¿no? El color y la parte técnica que tiene el colorista, a veces te juega en contra cuando sobre, sobre intelectualizás, ¿no? El uso del color y perdés la capacidad de creatividad artística, donde tendés que dejarle un espacio de libertad, digamos, y de obstinación, porque te digo que cuando uno empieza a creerse autor de algo, está obstinado, ¿no? Porque se me cantó, porque todo el tema es así. Sí, puede haber una relación de cosas, yo también con el diario del lunes, como saco todas mis conclusiones, el diario del lunes es lleno de novedades, pasame el diario del lunes. No, bueno, tenés que, bueno, de las cosas que me fueron pasando, me doy cuenta de esta cosa, ¿viste? Por ejemplo, que volví de México diciendo, ah, yo hago publicidad para hacer las películas de mis amigos, o sea, entonces puedo agarrar y darle un lugar a la publicidad, y no, ni enojarme, ni correrla del lugar, ni nada, sino al revés, abrazarle, sirve para poder trabajar en otras cosas, y desarrollar otras ideas, y no sé qué. Y otra cosa que, otro pensamiento, otra idea que me vino a la cabeza, es que la característica que tiene lo que yo hago, que no la podría definir, a lo que hago cuando no hago color, a lo que hago en los momentos de ocio, y me parece que ahí es muy importante, porque también tiene tanto de técnico, o esto, pero tanto, pero tanto, tanto de técnico, podría seguir diciendo tanto hace un ratito más, podés llegar a obturar tantísimo más en eso, que no te deja tiempo para el ocio, acá hay un buen ejemplo, y entonces, dejas de darle de comer a la subjetividad, porque estás viendo todo, y es importante para no aplanarte, porque si no, te empezás a chatar, y dejás de, o sea, no interactuás con nada por afuera, a mí me gusta lo que decía recién, salir a la montaña, trepar, cortar, hacer cosas con las manos, experiencias, sí, hay gente a la que en su tiempo libre le gustará hacer, quién sabe qué, o sea, digo, colegas, coloristas, pero que me parece que ahí es donde está el valor, digo, es importante estar sentado en la sala haciendo el trabajo, como estar afuera de la sala experimentando la vida, porque está tan atravesado de subjetividad en nuestro trabajo, porque las cosas que nos dicen son, o sea, está el que viene y te habla de un parámetro técnico y te dice, más dos de no sé qué parámetro, ok, más dos de no sé qué parámetro, genial, pero también está el que te dice, siento la frescura del atardecer, el Sahara, ¿entendés? Y si vos no tenés en la cabeza una idea de frescura, no tenés en la cabeza, yo no estuve en un, pero digo, esto es algo que me dijeron y no se me borró más, porque me pareció genial, es como, claro, digamos así, tenés que tener elementos para poder interpretar lo que te dice el otro, y después vos estás tomando valores que sí son precisos, exactos, pero no tenés por qué saber cuáles son esos valores, no hay una cosa que lo resuelva en sí, que lo traduzca, por ahora y por su lado. el tema es la traducción, no hay traducciones directas, me parece a mí, para mí, a mí sí me gusta saber, digamos, cómo funciona la herramienta, y estar en la intimidad, digamos, del instrumento que toco, ¿no? Por ejemplo, pero después de eso, hay un tema de traducción de lo emocional, hacia un parámetro que se maneja con un numerito, y ahí sonaste, ¿no? Porque esto es el ejemplo que yo doy del mouse, si viene un director y te dice, o director de foto, lo que sea, bajarle un poquito el gama, me ha pasado a mí eso, poner un poquito de magenta en lift, te va creciendo dos botones en la espalda, y te transformás en un mouse del tipo, ¿no? En cambio, si viene y te dice, le falta un poco de angustia, y si vos buscás la perilla angustia, en la mesa del color, te volvés loco, y decís, este tipo no entiende nada, no hay una perilla para subirle angustia, pero ahí te perdiste la oportunidad de ser creativo, es decir, bueno, ¿cómo transmitir? Es una combinación, la angustia es una perilla que está escondida entre todas las perillas, y la perilla es terminada. Puede la escondida. Tenés que encontrarla, fijate dónde está. Puede lugar, en cada proyecto está en lugares distintos. Es una combinación, es lindo que la interfase no tiene muchas letritas, ¿viste? Es como que medio ciega, tiene como eso que también es bonito. Yo creo que igualmente no me dedicaría a esto si no fuese por la interfase. Si el trabajo de colorista fuese con una computadora, con un mouse y un teclado, radicalmente, la interacción con el cuerpo, en algo, me parece fundamental. Sí, sería otra cosa, no sé qué. Pero bueno, yo empecé, cuando de Angelis me dice, tengo un amigo que es colorista, yo vi ahí la posibilidad de aprender del laboratorio digital, tanto como de Angelis, me había demostrado saber del laboratorio fotoquímico, que cuando en el 2000 me empezó a hablar de procesos de revelado, de temperaturas, de tiempos químicos, y no sé qué, yo dije, esto no va a entrar en mi cabeza jamás. O sea, no. Y además, ya en el 2000 sabías que no iba a ir para ese lado. No había con qué, pero sabías. Entonces yo vi la posibilidad de aprender del laboratorio con Alejandro Pérez como un paso previo a ser director de fotografía, que era una fantasía que en algún lado de mi cabeza estaba, y que, bueno, con el paso del tiempo dejó de estar. Ahora salgo a hacer cosas a set, pero muy puntualmente, con gente muy cercana, y para hacer, para no romper ese espacio, digamos, como te divierte mucho, me gusta un montón. Te perdiste en Spike Lee, Ale. Estabas en el camino de Spike Lee, mirá. A la oscura. Sí, escúchame. Para ir redondeando un poquitito la charla, a mí me gusta mucho el trabajo que haces vos con los profesionales en el sentido de que tomen conciencia de que esto es una comunidad de trabajo, ¿no? Y que hay que ponerse de acuerdo en determinados estándares laborales para ayudar a que esto se transforme también en una industria, ¿no? Muchas veces yo me río cuando me dicen la industria del cine porque la considero prácticamente una toldería, ¿no? Una especie de mercado de tiendas, de campaña donde es un caos todo y no está estandarizado nada. Entonces, a medida de que aparecen las plataformas que sí trabajan con modos industriales y con protocolos, nosotros tenemos que empezar a organizarnos como latinoamericanos para sistematizar determinados procedimientos, etcétera, y de alguna manera es algo ordenador pero viene más de la mano de lo técnico. Porque también las plataformas aprovechan la ventaja comparativa de los salarios de Sudamérica y digamos que tenés las exigencias técnicas pero no tenés los salarios del primer mundo, ¿no? Entonces, es un juego medio perverso donde vos estás ahí negociando siempre. Y yo sé que vos hablas mucho con la gente, con los colegas, con la gente que a veces competís por un proyecto o que sos la opción, no sé si competís pero sos la opción de ponerse de acuerdo, ¿no? De cuánto hay que ganar, en cuánto, no bajarse los pantalones a la primera de cambio, ¿viste? Y deteriorar un mercado que ya es difícil de por sí y si no hacemos una especie de unión, ¿no? Va a ser cada vez más difícil trabajar en esto porque hay gente que está entrando que no entiende que hay ciertos protocolos profesionales que respetar y no se puede regalar el trabajo constantemente, si no deja de ser trabajo. Entonces, me gustaría hablar un poquitito de eso, digamos, de si vos tenés referencias, más o menos, para salarios acordes a alguien que empieza o un salario promedio para ya un colorista más avanzado, más o menos, tener una noción traduciéndolo en lo posible a dólares para que sea internacional esta conversación. Es tan relativo, es tan relativo, digo, lo que pasa con, digo, las personas que están empezando probablemente tengan un número más bajo porque están empezando y necesitan eso para poder tener un reel y además también es la forma de acceso a ir empezando con el trabajo y eso está bárbaro. A mí me parece más interesante cuál es el número en el que termina siendo porque eso va a ser dinámico. En Argentina es un número, en México es otro número, en Estados Unidos es otro número, el estándar de calidad sigue siendo siempre el mismo, el tiempo que yo me paso sentado en Argentina es el mismo tiempo que me paso sentado en México y en México el número es bastante más alto ni hablar de es como que todo maneja un grado de relatividad que es una construcción que podemos ir haciendo entre las personas que participamos de esto comunicándonos. Me parece que el punto más allá del número es la comunicación entre las partes es interesante. Como la gente que está con la curiosidad y quiere empezar será interesante que tenga como cierto grado de comunicación grupos de afinidad en donde se pueda conversar de eso en esas escalas. Yo no puedo saber cuánto debería costar el trabajo de alguien que está empezando porque no tengo idea. y en publicidad pasa una cosa es mantener una comunicación con tus contemporáneos para ponerse de acuerdo en un estrato y negociar colectivamente a través de grupos de Whatsapp o algo por el estilo. Sí, acá en Argentina tenemos un grupo de Whatsapp y nos contamos las cosas y es bastante transversal no es solamente con respecto a los números porque el número está relacionado también a qué entregás cómo lo entregás entonces de repente por más de que el estrato sea más o menos el mismo de gente compartimos estos grupos y tal que además estos grupos tienen la pretensión de crecer digamos no de ser cerrados o sea como que miran para afuera periódicamente conversamos de cuáles son las personas que escuchamos nombrar y qué están haciendo y vemos algo de lo que hacen y es más afín a tal y más afín a tal otro entonces se arman pequeños núcleos también en donde no sé yo vínculo pero yo formo parte de este grupo y entonces Roy entra a las conversaciones a través mío y entonces Alejandra tiene vínculo con otras personas y entran en las conversaciones de esa mano digamos entonces es interesante como ir a y me parece que el punto más interesante es dar vuelta un poco la lógica de la competencia que es lo que para mí en mi criterio deteriora un montón los vínculos y no los hacen crecer hoy en día la información hoy en día pensar en que la información es un tabú es bastante ridículo existe ese pensamiento porque está todo disponible el orden de la información ahí ya sí tiene un carácter y un valor que me parece que es lo que tiene de muy interesante lo que estás haciendo vos que es la información y llenar los espacios vacíos que me pasa a mí que viendo tutoriales informándome y no sé qué tengo una que nunca escuché en un relato continuo hasta que me puse a seguir tus clases y ver qué es lo que estás haciendo y no sé qué entonces escucho un relato continuo que tiene un desarrollo un desenlace como que suceden cosas tenerlo en cuenta para después saber es muy difícil vos manejás un grado de tecnicidad muchas veces que no puede quedar en mi cabeza pero sé que existe y eso me alcanza para después ir a buscarlo para después investigar sobre esa cuestión me parece que es un detonante el docente busca detonar en el otro y a partir de ahí es tu trabajo tomar una parte otra dejarla pero siempre vas a estar adelante de la pantalla del medio viste que tenés las dos pantallas de la interfaz y la del medio y la del medio es la que vale la cancha en la cancha se ven los pingos así que digamos que hay una relación que vos tenés ahí con esa realidad visible que vos decís que hay que nutrirla con experiencias fuera de la pantalla no estar siempre intermediado por esa pantalla que cada vez reemplaza más esa realidad que tenemos que vivir con todos los sentidos no solamente con el sentido de la vista y me parece que me quedo con eso para ir cerrando la experiencia personal es irreemplazable la educación es simplemente un motivador y bueno y la parte técnica también tiene que estar en simetría con lo artístico esto ya lo vengo hablando con hasta incluso gente que sabe muchísimo de técnica desarrolladores de software que hablan de la importancia de no sé de haber estudiado bellas artes ni más ni menos y eso nunca hay que perderlo de vista también existen teorías de las artes y está bueno también meterse en ese mundo de sacralizar el arte pensarlo como un trabajo más y bueno y que lo técnico no esté divorciado de lo artístico ¿no? sino que es parte de un todo que bueno que me parece que hay que buscar como un balance y me interesa también mucho como conclusión también lo que lo que vos hablás del vínculo humano ¿no? del uno a uno con el artista con el que estás trabajando ponderar eso hacer establecer una relación única con cada uno no hay no hay experiencias y hay vínculos que se repitan ¿no? entonces cada producción es diferente cada persona es diferente y vos te tenés que acomodar a esa interacción humana ¿no? sí y está bueno y eso me parece con no solamente con el artista que tenés al lado sino con tus colegas digo todo está para mí todo está dentro del mismo universo en donde también cotejar como la experiencia es individual que uno tiene a sala también la puede compartir en ciertos aspectos con los colegas que están en eso genera también una red y me parece que ahí es donde hay algo interesante como en donde de punto también invito a que observen quienes tienen traten de comunicarse y hablar porque en general en mi experiencia cuando me acerqué a desconocidos coloristas que admiro la mejor de todas o sea es hermoso es como que está todo bien y mismo digo conmigo particularmente por mí estoy dispuesto y abierto a recibir preguntas consultas y cosas por el estilo que después sigan derivando en los lugares en donde tengan que ir cayendo y que mi experiencia sea útil para alguien que todavía no la pudo desarrollar Ale querido lo vamos a usar te voy a convocar en las clases que vamos a estar armando en el atelier e invitarte a que compartas tu locura y tu pasión y tus rayes sobre el color y verte amasar ahí el color en una mesa de color grading así miran todos como se hace el pan del color así que bueno te agradezco muchísimo todo el tiempo que te tomaste para esta entrevista esperemos que esta no sea la última vez que te veamos acá online desde el atelier y bueno gracias gracias por todo este tiempo ya nos veremos pronto intercambiando figuritas como siempre y les mando un saludo a todos los que están mirando en esta nueva emisión de las entrevistas de igual pero en el atelier chao chao gracias chau por favor no 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 CC por Antarctica Films Argentina